El apasionamiento Repito, dichas por apasionamiento responden a fondo, a un gran fondo profundo de verdad Es decir, la situación insatisfactoria en que se está realizando el proceso autonómico de Castilla y León Pero yo diría que más allá de esos abatales que son luchas de partidos Que dividen tanto a los hombres, hombres que a veces son de preintención Que a menudo son patatas de Castilla y León Pero que pierden de vista lo fundamental Y lo fundamental es el arraigo y la convicción de la inhumidad de este pueblo Y cuando dije Castilla y León, yo no me refiriría solo a Castilla y León Estiró a una gran Castilla La Castilla que va desde Villabranca del tiempo hasta el Bacete La Castilla que va desde Campaña y hasta Sierra por ahí Esta significación tuvo que ganar desde los años 76, 77, 78 Y que eran muchos los que venían donde fuera de Castilla y León Y eso me lleva a invitarles a todos a trabajar en la unión El partido este que surge ahora en Castilla y León Como es un precedente mayor después de la Comunera Y la hacía con la intención de servir de asfixate De servir de esplón de proa Que continúen así Pero también de tratar de aunar a los que hoy Pueden hablar de manera debilitaria Generalmente quiero decirles que en dos días anteriores, el viernes y martes pasado Hemos celebrado aquí en el edificio del Ayuntamiento Mediendo la iniciativa valerosa y justa de tal y actual Hemos celebrado un coloquio de historiadores Historiadores del país de España y de fuera de España Especialmente de Portugal Sobre las comunidades de Castilla Sobre la significación de los comuneros Al mismo tiempo, el martes pasado tuvimos el orgullo de inaugurar La senda comunera Construida también con iniciativas del actual alcalde Que realmente merece un aplauso La senda comunera en la que dan en doscientos monoritos de tierra El salón de esta senda Versos de los romanos de los comuneros Que escribía al servicio de Castilla y León, por supuesto Pero de Gran Castilla Y de todos los ciudadanos Y de todos los ciudadanos